Esta mañana llegó Soraita Y llamando a gritos la vecindad Porque se ha muerto ya mi marido Y ahora quién me lo irá a enterrar Mi compañero de tantos años Hoy me dejó en esta soledad Como no tengo con que enterrarlo Vengo a que me haga la caridad No se preocupe doña Soraita Si su marido ya se murió Si usted no tiene con que enterrarlo Mañana le hago el entierro yo No se preocupe doña Soraita Si su marido ya se murió Si usted no tiene con que enterrarlo Mañana le hago el entierro yo Doña Soraita no desespere Que los vecinos son pa' ayudar Yo soy un hombre muy condolido Y voy a hacerle la caridad Téngalo listo y arregladito Con mucho gusto le hago el favor Le hago el entierro bastante hondito Que no se preocupe doña Soraita Si su marido ya se murió Si usted no tiene con que enterrarlo Mañana le hago el entierro yo No se preocupe doña Soraita Si su marido ya se murió Si usted no tiene con que enterrarlo Mañana le hago el entierro yo Claro, comadre Yo le hago el entierro Lo que es la ropa y el mercadito Doña Soraita Y si no estoy yo No me le mido a ese negocito Pero el entierro si lo hago yo Tenga paciencia y sufra con calma Que su marido no vuelve ya Usted verá en qué puedo servirle Y esta semana voy por allá No se preocupe doña Soraita Si su marido ya se murió Si usted no tiene con que enterrarlo Mañana le hago el entierro yo No se preocupe doña Soraita Si su marido ya se murió Si usted no tiene con que enterrarlo Mañana le hago el entierro yo No se preocupe doña Soraita Y si usted no tiene con queelect 거야 No se preocupe doña peroاص No se preocupe doña No se� Yasil No se preocupe tout No se cree é Kanata No se preocupe deför Gracias.